para que su equipo de profesionales te asesore durante todo el proceso. Cuenta ya con soluciones de entrega y de devolución a precios muy competitivos y que nada te impida conquistar el e-commerce con TIPSA. Déjalo en sus manos llamando al 902 10 10 47 o escribe a soluciones arroba tip guión medios a punto com porque en TIPSA nos gustan tus envíos. Radio 4G. Sé diferente. Radio 4G. Onda Ilicitana. Por el blanco y verde de nuestra bandera 90 minutos con Cristian Egea Blanca y verde son nuestros colores Blanca y verde como nuestra tierra Escuchas Onda Ilicitana Tertulias con Cristian Egea No importa que ganes o pierdas Siempre serás de primera Escuchas Onda Ilicitana 90 minutos con Cristian Egea Deportes con Cristian Egea Estadulias con Cristian Egea Estadulias con Cristian Egea Deschamps No importa que ganes los редos No檢 Gracias. 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 Quiso traerlo Christian Bragarnic en el mercado estival, pero no pudo. Bueno, pues a la segunda va la vencida para Christian Bragarnic y trae al lateral derecho. Ahora, la pregunta del millón es dónde quedan los laterales derechos del Elche Club de Fútbol. Dónde queda Barragán y dónde queda Miguel Ángel Cifuentes, que además tuvo minutos en el último encuentro frente al Valencia. ¿Dónde quedan todos ellos? Cuando el Elche ya tiene dos laterales. Ahora son tres los que van a tener que disputarse el puesto. A no ser que veamos una adaptación de uno de ellos al eje central de la defensa. Como no veamos, y el que más se ajusta por sus características, es Barragán. Como no veamos a Barragán en el eje central de la defensa, no le vería yo otra lógica normal a la hora de poder colocar las piezas en el puzzle. Pero sorprende, sorprende el fichaje del paro, en el paro concretamente, aunque dicen los jugadores que le gustan que le digan que son agentes libres. Bueno, pues están en el paro y este futbolista en el paro, repito y reitero, llega a la entidad frangiverde para intentar sumar y sobre todo arreglar un carril derecho. Que sufre muchísimo con las titularidades de Barragán, donde constantemente pierde balones en la salida. Algo que el técnico del Elche trabaja todos los días, ya lo sabemos, porque así nos lo ha contado. Desde dentro del vestuario, otra cosa es que se trabaja en otros aspectos, pero ese lo ha trabajado muy mucho el técnico frangiverde Jorge Almirón. Otra cosa es que luego en los partidos se vea el trabajo, que entiendo que, claro, cuando tú trabajas la salida de balón está muy bien, pero claro, tienes que pasar de medio campo para poder marcar los goles. Si no, es complicado el poder llegar a portería. Luego también está en el análisis que ayer nos hicieron los futbolistas, exfutbolistas del Elche, como José Luis Aciari, Paco García o el propio Sergio Pellegrin, que nos decían, bueno, en el caso de Aciari, él hablaba que no podía recibir de espaldas porque le costaba muchísimo girarse y que para él Marcone no está funcionando bien porque recibe de espaldas constantemente y lo matan los compañeros. Y que él, cuando jugaba, habló de Aciari, pues incluso le decía al compañero a los centrales o al portero, a mí no me la des de espaldas porque yo, a mí me cuesta una barbaridad girarme y tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, ¿no? Y bueno, en este caso, así lo trasladaban los futbolistas, exfutbolistas ya del Elche. En cuanto a los límites, ¿a ustedes les sorprenden? Bueno, pues la información que se acaba hoy, el Diario Información, valga la redundancia, de los límites salariales del Elche, es decir, de los 34,6 millones de euros que la Liga de Fútbol Profesional asigna a la entidad franja y verde, 32 se han destinado al primer equipo y al staff técnico, además hay que descontar esa prima de ascenso de 6 millones de euros, los tres se quedan de remanente tras no fichar en el mercado de invierno y uno para pagar rescisiones, serán algo menos de los 2,700 que hablábamos porque ya ha llegado uno de los refuerzos, y uno para pagar esas rescisiones y a los cedidos, así que por tanto, así están las cuentas. Pero esta plantilla del Elche Club de Fútbol, ¿vale 32 millones de euros conjuntamente con el cuerpo técnico? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que está bien pagados esos 32 millones de euros que el Elche Club de Fútbol tiene para su plantilla? Yo creo que la respuesta por el rendimiento y los resultados es más clara y evidente, ¿no? Que es que no, que el Elche, la verdad es que se ha equivocado muy mucho en el mercado de fichajes y veremos cómo salen los del mercado de invierno. Bueno, Mojica, bueno, eso lo estamos viendo ya en los partidos, ha aumentado el nivel en el lateral izquierdo, pero sorprende, sorprende. ¿Vale 32 millones de euros la plantilla del Elche? Pues sinceramente tengo mis dudas. Es verdad que hay que descontar los 6 millones de la prima de ascenso, como decía anteriormente, y el millón de euros también, pero ¿eso es lo que cuesta? A mí me sorprende muy mucho que la plantilla del Elche Club de Fútbol cueste 26 millones de euros. A mí me sorprende, 26 millones de euros junto con el staff técnico, que tampoco es un staff técnico que cobre una locura. Están cobrando, bueno, el técnico del Elche cobra aproximadamente unos 600.000 euros al año. No es una cifra brutal a la hora de tenerla presente y en cuenta, pero, hombre, si a eso le quitas también ese millón de euros, te quedan en 25, ¿no?, después de las recisiones. Pongámosle que hay 400.000 euros menos. Pues 24, 25 millones de euros va de esta plantilla. O sea, sorprende, ¿no?, nos choca a todos en la cara. Y luego la manera de actuar. Cristian Bragarni trae a un sudamericano más en el equipo, a un colombiano más en el equipo. Digamos a Lukumis, sale uno, entra otro. Bien, conjuntamente con Mójica, pues ya son dos. Llama la atención, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el mercado nacional no es bueno? Bueno, ocurre algo con el mercado nacional para el Elche Club de Fútbol que no es capaz de traer un futbolista en condiciones para poder ser de la partida. Porque, claro, a este señor, que me cuesta muchísimo decir el nombre, Elibelton Palacios, tendrá que tener una aclimatación al equipo, al clima, a la categoría, a primera división. Tendrá que tenerlo. Entiendo que tiene que tener esa aclimatación. Y tendremos que tener la famosa frase, sí, la famosa frase de Jorge Almirón. Bien, hay que tener paciencia. Paciencia, que es la clave de la ciencia, también dice el dicho. Pues aquí la paciencia se ha agotado. ¿Y de qué manera? Es que es normal. Porque ahora trae a Elibelton y tiene que aclimatarse. Tanto costaba, aunque sea un jugador en el paro español, o que ya haya jugado en primera división, o en segunda inclusive, tanto cuesta el poder firmar esto. Ah, claro, también es verdad que para firmar en el mercado español tienes que hacerle caso al director deportivo que tienes. Y eso últimamente no está muy de moda dentro de la zona noble del Martínez Valero. Hacerle caso, o por lo menos prestar algo de atención a los informes que van trasladando desde la Comisión Deportiva. Porque digo yo que Nico Rodríguez cobra, y no cobra poco, ¿eh? Digo yo que Sergio Mantecón cobra, y el señor Carmona también cobra. Y los informes y su trabajo lo han hecho. Han hecho su trabajo. Pero claro, cuando llegan, dan el informe y luego resulta que te dice, bueno, ahora tráeme un informe de otra posición. Y encima la Comisión Deportiva, para evitar que siga con ese juego, entrega un informe completo, detallado, con todas las posiciones futbolistas que pueden interesar y que pueden llegar a firmarlos. Y no se trae a nadie. Y ahora trae a Elibelton Palacios, que con todo mi respeto no sabemos si es bueno, malo o regular. Pues hombre, cabrea. Cabrea. Y luego vuelvo a repetir, que ambiente tiene que haber dentro del Martínez Valero, ¿no? Que tiene que pensar la Comisión Deportiva. Y ahora no me digan ustedes aquello de, no, pues que dimitan, que se vayan. Bueno, al final todos tenemos que comer a final de mes. Eso está más claro que el agua. Y ellos, al fin y al cabo, han hecho su trabajo. Que es presentar los nombres encima de la mesa para que el Elche firme futbolistas o tenga opciones de firmar a esos futbolistas que ellos han visto y que tienen informes favorables para poder contratarlos. Y que tienen opciones reales de poder ficharlos. Claro, pero si tú presentas informes y resulta que te dicen, sí, sí, sí. Sí, ya lo veré, ya lo veré. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, ya se verá, ya se verá. Ya se verá. Y traemos, repito, a Elibelton Palacios. Que tienen que aclimatarse a la categoría, pues a mí me chirría. Y no sé, de verdad, a todo lo que estamos contando, cuál es el esquema que tiene el señor Christian Bragarni en su cabeza para hacer del Elche un equipo que no descienda a segunda división. Porque, desde luego, es que si ya tuvo flor, porque no tuvo más flor, tuvo un rosal entero el Elche Club de Fútbol para subir a primera división y el señor Christian Bragarni le tocó la lotería sin haber comprado el décimo. Se lo encontró por la calle el décimo. Y subes a primera división. Pero es que ahora resulta que quieres salvarte en primera división sin comprar tampoco décimos. Pues, hombre, para salvarte, digo yo que tendrás también que comprar algún décimo. Y cuando hago este símil, que se me entienda, los décimos serían los futbolistas que tienen que reforzar la plantilla frangiverde. Algo que no vemos, repito y reitero, por ninguna parte. Porque Mojica es un gran fichaje. Para mí creo que al Elche le va a venir muy bien y le está viniendo muy bien en los dos partidos que ha jugado. Pero, ¿cómo se come que fichas otro lateral derecho? No has dado salida ni a Cifuentes ni a Barragán. Y tienes ahora tres en la plantilla. La descompensación es brutal. Porque, claro, también hay que destacar que te has cargado a Yusuf Kone, al cual no le has dado ninguna sola oportunidad. Porque con 73 minutos que ha disputado Yusuf Kone en el Elche Club de Fútbol no podemos saber tampoco si es bueno o malo o regular. Es verdad que salió alocado. Pero es que llevaba, no llegaba ni en entrenamiento. Fue bajar del avión y ponerlo a jugar. Claro, yo no entiendo nada. Y luego, bueno, mucha gente dice, ¿quiere Christian Bragarni un proyecto con el aficionado? Bueno, según el canal oficial del Elche Club de Fútbol, en esa entrevista maravillosa, ese public reportaje, no es una entrevista por ninguna parte, ese public reportaje que hizo el Elche Club de Fútbol, que además está dentro de su papel, me refiero a el departamento de comunicación, dice que quiere que los aficionados del Elche se sientan identificados, pero si es que te entra la risa. Pero, ¿cómo te puedes identificar con un equipo que no representa absolutamente a nadie? Que además, no ve reacción por ningún lado. Porque claro, un entrenador con 14 partidos debería estar ya cesado o destituido, ¿no? Entiendo que sí, pero en el Elche no. El crédito de Jorge Almirón es largo, y ahora que tiene fichajes, dos, más el portero, pues tendrá más crédito aún, digo yo. Ya te enfrentas al Villarreal, y ojito al calendario que te viene por delante. Porque el calendario que te viene por delante te puede dejar a muchos puntos de la salvación. O quizás no, porque ya vimos la prueba el otro día con ese Real Betis Osasuna, que gana el Betis, y el Elche se mantiene a dos, cuando podía haberse colocado a tres. Es que encima tenemos la suerte de que esta liga es muy mediocre, por todo lo que ha ocurrido, por la COVID-19, por la falta de preparación de los equipos, y sobre todo, económicamente, que no se ha podido reforzar como hubieran gustado la gran mayoría de equipos. Porque aquí hemos vivido muchas situaciones. Y hago esta reflexión para que ustedes la tengan en cuenta, si así lo consideran. Cada uno hace la suya propia. Aquí hemos vivido situaciones con José Fulcrecóvez a la cabeza, como presidente de la entidad Franji Verde, cuando Fran Escriba pedía por activador pasiva fichar jugadores. Pero claro, por aquel entonces, la liga de fútbol profesional no te permitía firmar. No te dejaba firmar. Ahora, el Elche ha tenido tres millones de euros aproximadamente, dos 700, por lo que me cuentan a mí, para firmar futbolistas. Y tú no te los gastas. No, tú traes a Elibelton Palacios, que no sabemos quién es. Que sí, que ha sido internacional por Colombia. Vamos a darle beneficio de la duda. Pero con el expediente que tenemos de los anteriores, pues, no es demasiado ilusionante o no es demasiado bonito para el aficionado Franji Verde. Y a todo esto estamos a despensas de saber, de saber si finalmente a las cuatro de la tarde del sábado hay o no hay manifestación de los aficionados Franji Verdes en sus vehículos, dos por coche, que es lo que ha solicitado la Federación de Peñas. Enseguida iremos también a, les daremos la información de que si tienen ya respuesta la Policía Local y Policía Nacional, recuerden que tienen el sí de la subdelegación del gobierno, pero les falta la confirmación de la Policía Local y la Policía Nacional para manifestarse y dar su punto de vista. A todo esto, como esto es un club que parece una comedia, ojo porque tenemos hasta brujos por en medio. Han salido ya hasta los brujos, la bruja Lola convertida hoy en brujo que se ofrece para salvar al Elche Club de Fútbol. Lo que ya nos faltaba por ver, pues eso, que ya lo tenemos aquí. El brujo, el brujo africano afincado en Elche que se ha personado hoy en estas oficinas del Estadio Martínez Valero para ofrecer sus servicios y que el Elche pues consiga atravesar esta delicada situación a la que se está enfrentando. Puesta en escena el brujo. Los compañeros de Apunt han sido los que han cazado al brujo entrando en las oficinas del Martínez Valero y ya lo que nos faltaba, tener el brujo, nos faltan las velas negras y ya tenemos un acicate bueno. Podemos llamar a Rapel, a lo mejor Rapel también nos arma o nos dice el futuro y nos pone en aviso de lo que pueda ocurrir. Esto es tremendo, esto no hay quien se lo crea, todo lo que ocurre alrededor de la entidad frangiverde. A mí por lo menos me llama la atención y de qué manera. Y luego está el accionista mayoritario hasta el momento que ha sido Pepe Sepulcre, el cual no está tranquilo. También es cierto que si alguien puede cambiar la situación si se incumplen los pagos, repito, si se incumplen los pagos por el vehículo a plazo se ha comprado Christian Brangarnik, es como comprarte un Hyundai Kona, como hemos dicho siempre con nuestros compañeros y amigos de Autofima Hyundai, pues lo puedes comprar a plazos, el Elche está comprado a plazos y si esos plazos se cumplen y no falla a ese compromiso, Sepulcre no podrá o no podrá intentar ni siquiera recuperar el control del club. Aunque también es cierto que no tiene intención de hacerlo, hay que destacarlo, pero que no está tranquilo hay que decirlo porque es verdad, es cierto. Sepulcre no está tranquilo porque ve o no entiende cómo es posible que el Elche no haya firmado en este mercado de invierno como tampoco entiende que siga entrenando Jorge Almirón, pero es algo que no tenemos ninguno en lo que estamos en el día a día y tampoco, pues ustedes los que están al otro lado del transistor al otro lado del Facebook Live donde también estamos en Riguroso Directo y donde les contamos pues toda la actualidad deportiva al momento. Vamos a presentarles a cada uno de los tertulianos que están con nosotros en calle Vicente Blasco Baño número 21, no físicamente, sí telemáticamente, vamos a presentar uno por uno. Vamos con ellos. Deportes con Cristian Egea. Vamos a ir presentando uno por uno a todos los tertulianos que hoy son muchos los que nos acompañan, hemos tenido a bien tener una mesa cargadita, le damos la bienvenida como no, señor Noé Gomis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Compañero de diariofrangiverde.com y de Elche Televisión, ¿cómo va el brujo? Ahí está haciendo malabarismos, ¿no? Hombre, ya lo que le faltaba, ¿no? Para rematar un poco esta trágica comedia que hoy se persona era un brujo, ¿no? En el estadio, ¿no? Encima, esta persona dice que ayudó al Dantes a subir a Primera División. O sea, que el tío tiene experiencia en esto del fútbol, ¿no? Es tragicómico, la verdad es que lo que está sucediendo en el Elche es surrealista, es de una novela negra, porque lo último que nos podíamos imaginar es que llegara un inversor, encima un inversor vinculado al mundo del fútbol, agente de jugadores, se acepta el interés de traer jugadores del mercado sudamericano, jugadores argentinos, entrenador argentino, pero lo último que uno se podía imaginar es que no quiera seguir haciendo negocio en el club que compró hace un año, escasamente, ¿no? O sea, que lo de Bragarney yo creo que va a quedar para estudio y... Pero lo peor de esto no es que esto acaba de empezar, ¿eh? No, no, claro, por eso te digo, si al año ya se han enrarecido así las cosas y ya está tomando decisiones que creo que nadie entiende, pues veremos esto cómo queda o cómo se arregla, ¿no? el problema de todo esto es el daño que le está haciendo la entidad como tal en todos los sentidos porque su nombre entra sin cualquier medio de comunicación a nivel nacional o en la propia Argentina y en todos los sitios se están tirando las manos a la cabeza por la nefasta gestión que está haciendo. Seguimos la ronda de presentaciones, Noé, le damos la bienvenida como no, Pepe Díaz Guilaver, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Bueno, además estás en tus labores, estás en el pabellón que te cuesta escucharme que te veo ahí sufriendo. Pepe, ¿cómo ves esta comedia mala que estamos viviendo en el día de hoy? Pues hombre, la verdad que con cierta desesperanza porque uno se imagina que una persona experta que el mundo del fútbol pues se mueve con más facilidad que se está moviendo el propietario del Elche actual, ¿no? Entonces me imagino que si haces una inversión y no la cuidas y no la potencias pues no entiendo el porqué de la inversión. Es decir, no veo el negocio por ningún lado. Y por otro lado pues la falta de sentido a la serie que se están haciendo con respecto al equipo. No ya el rendimiento que está ofreciendo pues en principio parece que el equipo pues que está muy justito y tal pero que podía medio combatir pero el paso de los partidos ha demostrado que le faltan cosas. Y vemos que no hay movimientos en torno a esas cosas. ¿A ti te ha llamado la atención poderosamente Pepe que no se haya firmado futbolistas? Pues tú eres hombre de fútbol porque tú llevas toda la vida en el fútbol. Bueno, sí, pero quiero decir que me sorprende mucho porque resulta que el que está dirigiendo el equipo es una persona que conoce el mercado futbolístico. Entonces me sorprende que no haya habido ningún movimiento alrededor de esas necesidades. No lo entiendo, no lo entiendo. Para mí no tiene ninguna explicación. Venga, vamos a continuar la ronda de presentaciones. Le damos la bienvenida como no a Adrián Díaz, compañero de Diario Marca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. Pues por tu cara yo diría que estás preocupado. Con honda preocupación por esta concatenación de sinsentidos que han ocurrido en el Elche. Recientemente yo y en principio quizás hemos asistido a una más. Un aficiaje de Eribelton Palacios, un futbolista que llevaba libre desde finales de noviembre, decían en medios colombianos, que era porque tenía aspiraciones de dar el salto a Europa y ha tenido el salto a Europa el 4 de febrero cuando llevaba libre tanto tiempo. Es algo incomprensible al igual que lo de dar cuatro bajas en el último día del mercado invernal en vez de darlas antes. O quedarte Adrián con un lateral izquierdo solo y tres derechos. Sí, aunque bueno, yo entiendo que quizás el movimiento de Eribelton es para pasar a Barragán más a central en línea de tres centrales. Eso lo podía comprender aunque yo en mi opinión al Elche lo que le hace más falta es un central experimentado con más tablas que pueda transmitir más seguridad y veteranía pero no sé, es todo a mí no me gustan los experimentos digamos en unas circunstancias como las que está el Elche. Claramente como has dicho antes no podemos juzgar a Palacios porque no lo hemos visto pero con las circunstancias que tiene el Elche de extenso 14 jornadas sin ganar apostar por un futbolista que viene de Colombia con poca experiencia en Europa hace años en el Brujas ya vemos la experiencia anterior con Lucumí y con Sánchez Miño que no han salido bien pues no sé no es para ser optimista. Seguimos la ronda de presentaciones también le damos la bienvenida como no señor Salvador más aficionado del Elche Club de Fútbol activa el micrófono sálvate escucho ¿estás ahí? Sí Cristian ¿me oyes? Sí pero no te comas el micro porque si no los oyentes escuchan Oye escúchame buenas tardes Buenas tardes amigo Buenas tardes buena tertulia tres generaciones de porteros uno nacido en el 52 otro nacido en el 62 y otro nacido en el 79 ¿Te has contado muy buena tertulia? ¿Te has contado tú? Hombre claro que me he contado yo no voy a contar a Noé pues tendrías que decir entonces ¿cuál? entonces tendrías que decir cuatro porque yo también soy portero malo pero bueno y yo lo fui en su día también bueno no te digo yo que todos los porteros son bueno escuchadme una cosa sin entrar en debates ¿por qué siempre se ha dicho que las notas se ponen a final de curso y todos vosotros estáis empeñados en poner las notas a mitad de curso al señor Bragan te estás equivocando no estamos poniendo la nota al señor Bragan a mitad de curso no 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 al señor Bragan lo que le estamos exigiendo es que firme futbolistas exigiendo que se me entienda viendo cómo está el equipo cómo está la plantilla creo que al señor Bragan lo mínimo que hay que pedirle es que reaccione que haga algo porque con 14 jornadas sin ganar no se trata de poner una nota yo no pongo nota ahora mismo a Cristian Bragan lo digo porque me siento aludido por lo que me está diciendo yo no le estoy poniendo nota a Cristian Bragan lo único que digo es la información que tengo a mí que un señor que es el dueño del club que él maneja el mercado subamericano como la palma de su mano y que tenemos un director deportivo que cobra una auténtica pasta con su comisión deportiva es decir Nico Rodríguez con Sergio Mantecón con Carmona ellos tres le han puesto encima de la mesa infinidad de nombres no de hoy no de ayer no de antes de ayer sino desde hace un mes y medio es decir en diciembre la comisión deportiva ya tenía encima de la mesa nombres e informes hechos para entregarse a Bragan que se lo entregaron en su debido tiempo y todos han sido tirados hacia atrás en su 95% digo 95% porque Gazaniga viene de la mano de la comisión deportiva del Elche no viene de la mano de Bragan pero claro porque Bragan no ha podido traer a lo mejor al portero que desearía y como es un portero que no va a jugar a priori bueno pues han traído lo que la comisión deportiva ha puesto encima de la mesa yo no pongo notas a Bragan yo lo que digo es como compras un club para cuando tienes la oportunidad de reforzarlo estando a dos puntos de la salvación no lo haces que te dejas un remanente económico para que a final de año que lo único que puedo entender yo es que a final de año haya reparto de dividendos que tengas superávit y esos repartos de dividendos sirvan para el dueño del club ya está es lo único que yo lo que yo puedo entender pues es lo más lícito vamos a ver pero salvador 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 yo no digo que sea lícito o deje de serlo que no que no que no nos equivoquemos yo lo único que digo es que si tú compras un club en segunda división que es como lo compra él a plazo repito reitero estás deseando meterte en primera para conseguir que el negocio sea mejor y cuando tienes el mantenerte en primera división con tu negocio en la palma de tu mano si refuerzas la plantilla porque sabemos todos las carencias donde están porque se ven en cada partido no lo haces entonces el mensaje que transmite es cuál es el del jeque del Málaga pero el del jeque del Málaga cuando ya se harta y ha puesto un pastizal de dinero cuando estuvieron en Europa es decir en la peor versión no va a poner ni un duro ahí es donde voy no va a poner ni un duro ahí es donde voy el otro día el otro día el otro día el otro día va a pagar el elche con los ingresos del elche o sea toma ya toma ya lo que quiso hacer en su día el horchatero que por y gracias a Dios no lo hizo lo va a hacer este con lo que le va a dar la liga de fútbol profesional este hombre paga paga el juguete pues tiene toda la pinta seguimos la ronda de presentaciones y me hace especial ilusión presentar también en estos micrófonos te lo digo siempre de forma muy cariñosa porque así sabes que te ha llamado siempre de carrasco a nuestro amigo a un gran portero un gran guardameta héroe frente al Real Madrid en Copa del Rey con el Alcoyano a nuestro amigo Pimpán José Juan José Juan ¿qué tal? muy buenas ¿cómo estás? Hola, buenas ¿qué tal? bien aquí estamos primero de todo darte la enhorabuena por la pedazo de temporada que estará haciendo es increíble 41 años ya ¿no? sí, 41 ya y los que te quedan en el fútbol porque vamos parece hombre ya me contarás si parece que estáis viendo una cuarta o una quinta juventud ya no sé por cuál vas sí soy un viejo joven de estos además de verdad que estamos viendo José Juan que podemos decirle a todo el mundo que puedes seguirlos por TikTok está haciendo TikTok y todo está moderno José Juan 3.0 estoy en las redes sociales a toque ahí ahora estás ahí dándole dándole fuerte José bueno primero antes de entrar en materia con él el Che Club de Fútbol que tengo que preguntarte porque si no no sería justo contigo sobre todo por lo que has dado para el Che Club de Fútbol ¿cómo vivisteis esa victoria frente al Real Madrid en Copa del Rey eliminar a todo un Real Madrid ahí es donde se pone en liza aquello de que los presupuestos no juegan ¿no? sí al final somos 11 contra 11 en el campo y la verdad es que fue un partido pues lo veríais pues espectacular ¿no? la verdad es que hicimos nuestros partidos ahí no lo teníamos que hacer y mira y pues fortuna consiguió pasar a eliminatoria ¿no? se juntaron todos los actos como decía el míster ¿no? en esos partidos hay que juntar muchas cosas ¿no? que ellos no tengan acierto que tú llegues dos o tres veces tres o cuatro y más que dos goles la verdad es que luego que el equipo estuvo fantástico a nivel defensivo pues el equipo dio en rica lección ¿no? la verdad es que fue un partido muy bonito y que quedaba para los puntos de todos ¿no? una lástima ¿no? contra el Atleti sí porque cuando llegamos al descanso nos mirábamos todos a los ojos y decíamos ya que vamos a pasar otra vez pero tenemos ahí la mano otra vez para pasar y bueno y al final pues en la segunda parte se ha apretado muchísimo y bueno y nos marcaban por dos detalles una salida y medio que pensaba que iba a llegar en el segundo gol y se me ha dado todo Williams que para mí alguno ha dicho por ahí que es un fallo para mí no es un fallo el portero tiene que salir a esa jugada sí o sí yo decidí salir porque la vica que llegaba pero bueno se anticipó Williams y consiguió levantar bueno son de 16 que se toman en milésima de segundo y bueno esa pues adelantó y ya está tampoco queda de más vuelta dicen que el portero es solitario siempre incomprendido ¿no? por el mundo además es una posición muy perdónenme por la expresión muy perra ¿no? Pepe Dieck y la Verde también puede hablar de ello es una posición que puedes pasar de héroe a villano en décimas de segundo y desde luego poco grata en muchas ocasiones ¿no Pepe? hombre la profesión del portero te enseña mucho para la vida sí porque pasas claro lo sufres todo tienes pocas alegrías y nunca te puedes relajar porque si te emocionas y te centras en el partido pues adiós creo que lo vas adquiriendo poco a poco esa dureza para resistir las situaciones tanto de desgracia como de suerte y buscas un equilibrio y bueno pues va contigo te va forjando un carácter y al final pues es te acostumbras te cortes José Juan te queda cuerda para rato bueno yo me marco día a día tampoco me marco objetivo pero bueno yo si me cuento bien al final de temporada pues me gustaría seguir en Alcoyano y si esa es la Liga Pro pues mucho mejor y bueno si conseguimos subir a la Pro y después a la segunda pues mejor 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 que mejor bueno José dejando a un lado a la de Alcoyano tú sigues muy de cerca al Elche nunca lo dejas de ver porque además te has quedado en la zona te has quedado en la zona bueno me lo dijiste en una entrevista que mantuvimos cuando finalmente tuviste que decir adiós al Elche Club de Fútbol cuando querías quedarte que yo lo sé y aquí lo has trasladado muchas veces ¿cómo ves a este Elche y si te lo ves capacitado para salvarse por plantilla bueno lo veo que este chico partido está sufriendo muchísimo empezó la temporada muy bien haciendo pues un juego principio vistoso que llegaba pocas veces y marcaba goles y le llegaban también bastante pero bueno Edgara está en un nivel impresionante en esta temporada también y bueno y ahora coge una marcha dinámica muy mala dos resultados que bueno tienen que mirarse unos a otros y yo creo que las cosas claras y tirar para adelante porque al final la salvación para Elche es muy importante pero con 14 partidos sin ganar tú que estás dentro de vestuarios y tienes ya años de experiencia esto es difícil de que no te afecte mentalmente ¿no? puede entrar ese pánico escénico ¿no? sí porque son muchos partidos sin ganar y al final los partidos se deciden por detalles pero apuesta en eso dinámica de que cualquier detalle le viene en contra y tiene que cambiar pues esa dinámica ¿no? el primer partido es este sábado contra Villarreal tiene que salir a muerte e intentar ganar ¿no? para conseguir una buena marcha vamos a hacer una pequeña pausita no se vayan no pueden marcharse ni mucho menos estamos en riguroso directo recuerden que estamos traspasando haciendo un trasvase de oyentes todavía quedan en Facebook Live recuerden no vamos a continuar en Facebook Live nos vamos de Facebook Live no pueden continuar en Facebook Live que se van a quedar sin el programa y como dices Cristian a ver si es que no lo has dicho a veces no me digo pues lo digo lo digo otra vez que hay que hacer muy fácil directamente se meten en Youtube además si tienen Smart TV es que no tienen ni siquiera que meterse en el móvil se meten en la Smart TV ponen la aplicación de Youtube que lo tenemos todos le dan le clican ahí al ok pam la ponen directamente buscan Cristian Egea Onda del Citano o Cristian Egea que más más escueto más más sencillo y directamente les aparece el canal le clican se meten en uno de los vídeos esquina inferior derecha se suscriben y pam clean a la campanita le dan a la campanita y se suscriben se suscriben al canal para que les informemos cada vez que estamos en Riguroso Directo por cierto tengo que dar una noticia hoy Salvador dime dime sabes dónde vamos a estar el domingo el sábado con el partido del Elche no queda ninguna duda eso lo tenemos todos claros desde las 5 y media en Riguroso Directo en esta casa pero y el domingo ¿qué puede pasar el domingo? el domingo sorpréndeme porque ahora mismo me ha pillado te voy a sorprender Salvador a todos los que nos están escuchando y viendo en estos momentos lo tiene muy fácil lo tiene muy fácil si están suscritos además estamos poniendo el vídeo para que lo vean en el YouTube Live y también en el Facebook Live que estamos realizando a la misma vez lo tiene muy fácil se suscriben y ojito el próximo encuentro del Deportivo Ilicitano que está en la parte alta de la clasificación lo van a poder ver ver en directo es decir no solamente lo van a escuchar en la 104.4 FM sino que vamos a retransmitir en directo con imágenes el encuentro entre el Villa Joyosa y el Elche Club de Fútbol así que no se lo pueden perder ahí estaremos conectados desde las 11 y 35 de la mañana además como ahora está todo cerrado pues oye pues por la mañana que mejor que mientras estás haciendo la comida pues te pones el YouTube lo tienes ahí de fondo y de vez en cuando echas una mirada que ahí está el marcador con el crono y sabes cómo va el partido y no te lo pierdes claro como tiene que ser el filial que está en tercera división pues también lo vamos a seguir aquí en esta casa ya lo saben también con nuestro compañero Lorenzo Gelardo que va a estar allí con un servidor voy a desplazar a esta Villa Joyosa hay que apoyar siempre cuando hemos visto que el citano le ha hecho falta Salvador siempre hemos estado ahí hombre claro que sí yo recuerdo haber hecho partidos con Lorenzo en la ciudad deportiva y me parece perfecto perfecto realmente tenía idea de que pudiera ser así es que ahora la gente pero tampoco he querido Salvador es que ya no es solamente en radio es que ahora la gente lo va a poder ver por el YouTube el YouTube Live en el canal Cristian Egea perfecto claro que sí claro que sí me parece muy bien es maravilloso maravilloso venga una pausita enseguida volvemos yo me voy a por el Renting de Kona claro pagando poquito a poco todos los meses como Bragar no hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad y el camino para conseguir el SUV con la última tecnología híbrida y eléctrica sea más accesible es la nueva gama Kona híbrida y eléctrica por 235 euros al mes Renting a particulares todo incluido más información en Hyundai.es Autofima tu concesionario oficial Hyundai en Elche Félix Gutiérrez jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Elche la situación sanitaria de Elche en estos momentos es de extrema gravedad los hospitales están al límite de su capacidad Carlos J. Gossalvez gerente del Departamento de Salud del Hospital General de Elche necesitamos que nos ayudéis a cumplir las medidas que nos permitan controlar esta pandemia estoy seguro que con vuestra ayuda lo conseguiremos Rafael Carrasco gerente del Hospital Universitario del Vinalopó necesitamos tu colaboración no salgan de casas algo que sea absolutamente imprescindible porque es la única manera de parar esta situación Carlos González alcalde de la ciudad de Elche hoy más que nunca cumplir las normas sanitarias es salvar vidas tenemos que ser capaces de reducir de forma drástica nuestro contacto social como forma de reducir la presión sobre los hospitales y sobre los profesionales de la sanidad es nuestra responsabilidad Generalitat Valenciana Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública Ajuntament d'Els en Vox Mecánica Reyes siguen las promociones ahora al cambiar tus cuatro neumáticos Goodyear o Dunlop te puedes llevar hasta 50 euros para consumir en Amazon Decathlon o Combustible regalo seguro sin sorteos oferta válida hasta fin de existencias recuerda al cambiar los cuatro neumáticos de las marcas Goodyear o Dunlop hasta 50 euros de regalo en Amazon Decathlon o Combustible Vox Mecánica Reyes en Elche calle Sabadell 1 Polígono Altavix Con Cable World tienes fibra de 1000 megas la más rápida de España al mejor precio y mucho más infórmate en el 966192000 o en CableWorld.es CableWorld Fibra El Fogón Ilicitano con nuestro equipo el Elche Club de Fútbol nos podéis encontrar en elfogonilicitano.es y en Facebook El Fogón Ilicitano desde 1996 salud y bienestar en nuestra gastronomía El Fogón Ilicitano Instala seguridad sin cuotas sin contratos Visualiza cámaras en tiempo real desde cualquier lugar Controla tu sistema de alarma con aviso inmediato Evita robos ocupas actos vandálicos Instala seguridad todo en protección y seguridad para tu hogar y negocio Llámenos al 966 09 4254 o encuéntranos en calle Reina Victoria número 72 en Elche y en internet instalaseguridad.com Hola soy Rubén Maestre y te espero todas las mañanas de 12 a 2 en las mañanas de Onda Ilicitana ¡Vamos! ¡Vamos! Vive una mañana diferente en el 104.4 FM ¡Rompe con tu rutina! ¡Jotre! Llegan las ofertas de febrero en Neumáticos J.Antonio porque ahora es el momento de cambiar tus neumáticos por la compra de dos neumáticos Weather Control a 005 o neumáticos de invierno Blizzard te llevas una tarjeta prepago Mastercard de 25 euros y eso no es todo porque si cambias los cuatro te llevarás la tarjeta prepago con un importe de 60 euros estamos en Torres Quevedo esquina Mariano Benjiure Neumáticos J.Antonio más de 40 años a su servicio Carrasco ¿ya tienes la taza que está regalando Quesos Cantó? ¿Acaso tienes dudas? En Quesos Cantó por 10 euros de quesos de cabra te regalan una taza para desayunar no te quedes sin ella Cristian además no dejes de probar otras especialidades Bifidus Romero o Ahumado Quesos Cantó Soy el genio de Hipo y te concedo tres deseos ¿Tres deseos? Una gran conexión de fibra de alta velocidad 600 megasimétricos concedido Llamar y guasear con los amigos sin problemas Llamadas ilimitadas y 14 gigas concedido Y una línea más para mi hermana Dos líneas móviles concedido Consigue el plan genial de Hipo por 27 euros al mes durante 6 meses Entra en redhipo.es o visita nuestras tiendas de Altavix y Torrellano Además puedes diseñar tu plan personalizado online con lo que necesites Fibra móvil fijo y televisión con Hipo Elche Radio 4G 4G Onda y Licitana Deportes con Cristian Egea Venga pues continuamos me voy a ir primero con los mensajes de los oyentes seguís todos ahí ¿no? estáis todos prestos y dispuestos ¿no? Estoy viendo a Adrián que se ha levantado Adrián ¿estás bien? A ver que te tienes el micrófono silenciado ¿bien? Sí, he ido a beber agua y ya está Ah, está la gola la gola te carraspeaba ¿no? Adrián ¿en eso? De hablar se me seca la boca como imagino que a todo el mundo Claro, por supuesto como tiene que ser Adrián pero ahí para estar la agüita la agüita bueno, Paco García decía que era guay y luego decían por ahí que era Gintori Venga, vamos con más mensajes a través de WhatsApp bueno, con más no con los primeros mensajes que nos llegan dicen buenas Cristian esperemos Palacios nos pueda dar nivel parecido a Mojica porque en verano entre los cuatro laterales firmemos con E, Miño Barragán y Zifu ninguno ha dado el nivel y parece Palacios que viene a jugar sí o sí habiendo dos laterales derechos en la plantilla si se firma otro es para ser titularísimo vamos con notas de audio de los oyentes vamos a escucharlas buenas tardes Cristian bueno hay que tomárselo con humor e ir para adelante pues otro lateral derecho pues otro lateral derecho que más da por cierto te lanzo la pregunta ¿sabes quién fue su último entrenador? buenas tardes qué malo si sabéis la respuesta ya sabéis que Almirón no se va a ir de aquí ni con agua caliente buenas noches ¿cómo la tiras Noé? sí, sí, sí bueno lo tuvo Jorge Almirón el último fue el último no recuerdo el nombre fue el que le dijo que no continuara en el Atlético el Atlético Nacional bueno Almirón lo conoce en verano además salió una información que yo estaba viendo de un diario de Colombia que sí que se vinculó su nombre con Edelche y al final pues se sale con la suya el míster o sea más vale viejo conocido que que bueno por conocer yo de esta situación sobre todo la reflexión al final es sobre todo va dirigida la comisión deportiva yo entiendo que ahora mismo Nico Rodríguez esté en silencio no quiera no quiera romper no quiera hablar porque creo que más que nunca siempre temporada hablábamos que había una bicefalia que bueno pues unos fichajes eran de Nico otros eran de de Bragardic al menos hubo un intento cordial pero es que en esta ocasión ha sido el propio el propio dueño que ha prescindido de su propia dirección deportiva perdona perdona Noé porque no te estoy escuchando Salvador puedes silenciar el micrófono por favor porque no no escuchábamos nada a Noé Gomis Noé adelante no lo que te quería decir es que no es normal que el dueño del club prescinda de su director deportivo a la hora de realizar un trabajo tan importante como es el mercado de invierno mira yo si hay una cosa que ha hecho bien Bragardic como decía Adrián pero creo que te debía haberla hecho mucho antes pues era abrir la puerta de salida jugadores como Coné Sánchez Miño Lucumí que realmente las aportaciones han sido mínimas y muy discutidas por ahí yo creo que todos estamos de acuerdo y es una decisión lógica y sensata lo del ruso Rodríguez es porque lo pide el jugador porque si quiere ir a Argentina volver a jugar vale por eso tiene que llegar otro portero pero que tú prescindas de tu director deportivo que te presenten muchos nombres sobre la mesa y al final resulta que te traes un lateral derecho que conoce Jorge Almirón que tienes ya dos laterales derechos o sea aquí estamos jugando al revés esto es el fútbol al revés ¿qué es lo que le hace falta realmente al Elche? pues un centrocampista completamente distinto a lo que ahora mismo hay y seguramente un mejor central para elevar el nivel el nivel no se elevará con un lateral derecho no para nada el nivel era fácil de subir con un lateral izquierdo que mejorara lo que Coné y Sánchez Niño han hecho y Mójica con poquito que se lo ha visto lo ha subido de una forma espectacular pero el nivel el fútbol se gana en el centro del campo y el centro del campo del Elche pues realmente necesitas otro jugador completamente distinto a mí que ahora venga un lateral diestro que lo tuvo Almirón en el Atlético es que nos recuerda nos recuerda a todos a Lucumí no, es que me recuerda que son ligas que aquí en España serían con cariño para José Juan serían grupo segunda B pero el pro no la última categoría de segunda B o sea que no me comparen el fútbol colombiano con cariño a la primera división española por ahí no trago o sea no y luego Bragardik demuestra que tiene una agenda muy cortita de jugadores porque no tiene peso ninguno en jugadores argentinos que realmente puedan tener un nivel para venir a España a mí me lo está demostrando claramente Pepe Diezguil a ver como entrenador que eres como persona muy ligada que has estado siempre muchos años en el Elche has pasado por muchas facetas dentro del club franja y verde ¿qué te parece el devenir del equipo Pepe tú analizándolo a la plantilla ¿hay más plantilla que entrenador o crees que va todo unido? Bueno yo creo que a la plantilla no se le puede discutir su entrega en los partidos porque yo no he visto ni apatía ni falta de flexibilidad ni estar fuera del partido nada absolutamente el equipo es un equipo que compite que tiene una serie de debilidades en el juego y en la composición del mismo que le están pues de alguna manera impidiendo pues rendir mucho más o conseguir los objetivos que inicialmente me imagino yo que se trataron o sea no es una cuestión de desconexión de la plantilla con el juego yo creo que no se les puede pedir más a esta gente ¿pero esta plantilla puede jugar así? de características diferentes que hagan pues que todo el esfuerzo que el equipo hace colectivamente para defender pues pueda en algún momento desahogarse con movimientos de ataque que indiquen al otro equipo que tiene que ser cauto y no marcharse porque le pueden sorprender y meter un gol entonces cuando esa situación ya dentro del campo pues la vas vaciando vas perdiendo un poco de confianza en ti mismo y bueno pues ya no sabes con qué argumento vas a presentarte sin debatidos si es más de lo mismo en este caso que la dirección del club es la misma que la dirección técnica pues no no puedes buscar al culpable que es el mismo propietario culpable en cuanto a responsabilidad entonces esa ruptura que había con lo de fuera del entrenador y ideas nuevas etcétera pues parece que no va a existir en este caso entonces se trata de una situación bastante compleja yo no me he visto nunca en la misma siempre ha habido una opinión diferente o una unión de ideas y una confianza en que puede cambiar el equipo no se conoce bien todavía las posibilidades que puede tener pero parece ser que no albergamos una evolución porque no son jugadores que estén en formación y puedan dar un rendimiento superior es decir yo lo veo bastante Pepe Pepe ayer habían tres personas aquí importantes y creo que no se mojó ninguno tú te vas a mojar puedes decir los nombres Achiari Pelegrín y Paco García si quieres tú te vas a mojar si quieres que seas sincero no te vas a mojar yo a mí me gusta mojarme cuando luego puedo secarme ya pero sí tú no te preocupes las cosas no están para bromas no 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 está tú pero te desharías del entrenador o no a ver el plan del entrenador es un plan que ya ha dado de sí creo o ha demostrado lo que se podía hacer con la plantilla si no trae gente nueva que seguramente sus ideas de juego pudieran ser mejor realizadas con esta no lo puede hacer es decir ha intentado así como en otras ocasiones tú veías que el equipo veías veías que le faltaba a algún jugador madurar un poco más o una aportación más definida en ataque etcétera etcétera y esperabas en las épocas de Frank Scribá en las épocas de 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 este chico que Pacheta que se marchó el año pasado se veía que el equipo evolucionaba este equipo no evoluciona vamos por lo que yo puedo ver por otro lado no me atrevo yo a mojarme mucho más porque me falta información entonces no te puedo dar con detalle cómo lo vería yo porque me falta información estoy un poco desconectado pero Pepe pero viendo los partidos semana a semana no es suficiente información ya sí pero yo no me he detenido a ver exactamente cuáles son las características de la falta de ocasiones de ataque o de la superioridad del equipo contrario es decir una cosa es ver el fútbol como detenimiento y otra cosa es ver el fútbol como una cosa más de las que puedes ver en selección ¿entiendes? entonces me falta me falta conocimiento para tener criterio y poder opinar con más contundencia estoy de acuerdo contigo vale hasta ahí te lo compro ¿cuántos partidos más tiene que estar el Elche sin ganar para que ya puedas decir sí que lo tienen? no yo a ver yo lo que quiero decir es que situaciones suficientes para poder tomar una decisión lo que yo te digo es que yo no no me siento capaz de hacer un juicio crítico porque me falta información a mí personalmente no es que no se haya producido esa información y haya estado presente en todos los partidos que ha jugado el Elche yo por lo que veo el equipo es una reiteración de situaciones no es que te sale un mal partido no corregidas es que el equipo incurre en los mismos errores constantemente que es lo que estamos viendo todos incurre constantemente en lo mismo no vemos una mejoría como bien dice Bepetí Quilaber quería preguntarte José Juan tú viendo cómo está el equipo viendo cómo ves también los partidos del Elche ¿crees que este equipo puede salir con el balón jugado? Mojate José Juan Bueno eso es lo que tienen los jugadores si el míster decide salir así pues te ha pasado te ha pasado a ti que en algún equipo que te decían no hay que salir con el balón jugado y tú veías pero si no podemos y el entrenador se empecinaba en decir no no hay que salir con el balón jugado pero si no podemos cómo vamos a salir con el balón jugado Cristian te recuerdo que José Juan ha tenido Setién te lo iba a decir ahora a ver pues dale dale José dale la verdad es que con Setién le gustaba salir de atrás y y hasta el final que lo conseguíamos pues salíamos de atrás muy bien jugado yo recuerdo de mi jugada en el lugo que es donde más disfruté jugando al fútbol y eso que no teníamos había jugado de todo tipo y pero al final eso se trabajaba todo trabajaba mucho en ese entrenamiento la serie de balón y al final con el trabajo se consigue claro el problema es que son 14 partidos sin ganar ya sí ahí tienes razón si una cosa no funciona pues siempre a lo mejor hay que pues cambiar algo otra cosa distinta pues jugar un poco balón al largo no lo sé pero eso ya son decisiones del míster si el míster quiere ser hecho pues jugar siempre en corto pues son decisiones suyas Adrián ¿tú ves al equipo que con los fichajes ahora puedes salir con el balón jugado o crees que Almirón cambiará el rumbo a mí? de verdad es de las ruedas de prensa más esperadas que tengo aunque luego me llevaré un chasco con la de mañana mañana a las 12 y media habrá rueda de prensa del técnico Franji Verde habrá rueda de prensa de Jorge Almirón nos sorprenderá Adrián hombre pero para bien o para mal ah no lo sé yo te pregunto si nos va a sorprender no te he dicho si para bien o para mal que las últimas veces que le pregunten si se plantea dimitir y que no lo considere que es algo bastante malintencionado o después del partido pero cuidado que soy el representante de la afición y antes del partido que se le preguntan por la racha negativa en San Lorenzo y luego me dicen lo negativo pero no me dicen lo positivo hombre para mí porque la situación es negativa a ver el equipo yo creo que los equipos siempre tienen que jugar de la manera en la que mejor puedan sacar rendimiento se está viendo que el Elche está siendo incapaz de sacar provecho a intentar sacar al balón jugado desde atrás por diversas circunstancias el equipo se queda muy corto o muy largo y a mí lo que me fastidia es esa insistencia en una idea que no está funcionando yo siempre valoro de los entrenadores que sepan adaptarse al equipo que tienen no que intenten adaptar sus ideas a la fuerza a la plantilla y eso es algo que estamos viendo con Jorge Almirón y además no llegan cuando intentas es una plantilla que ha tenido 14 fichajes en verano y ahora ha tenido 17 en total 18 17 en total aunque algunos ya se han ido y a pesar de que se ha hecho una plantilla no diría nueva pero sí más de la mitad nueva fichajes que varios de ellos llegan avalados por el entrenador como Jason Lucumí que lo tuvo en la Lécima Nacional o Sánchez Piño que lo hacía en Argentina Lucas Boyé que decía que era para él un reto entrenarle pues no está no está sacando el rendimiento y además vemos como futbolistas casi que van a menos porque Marcón empezó bastante bien recuerdo ese ese debut en Vitoria tan bueno y que ha ido bajando Barragán está en una línea descendente no Barragán a ti te encantaba pero yo siempre lo he dicho a mí me encantaba de la época del Valencia no no repito y reitero te encantaba cuando vino lo dijiste aquí en estos micrófonos hombre lo dijo y lo dijo y bastantes veces porque yo estaba ahí con los caballos aguantados por no decirte venga pero bueno no pasa nada no pasa nada pero yo puedo decir que a mí me gusta un jugador pero si luego si lo hace mal no tengo ningún problema en reconocerlo sí vamos pero que a ti el estilo Barragán es el que te gusta vamos bueno y otros futbolistas me queda bien de tema también adelante adelante ¿qué quieres que te diga? no no yo no te digo eres tú el que tiene que hablar yo te pregunto nada más y otros futbolistas también desaprovechados dentro del potencial de la plantilla como pueden ser los casos de Víctor Rodríguez o de o de Nino y luego otros problemas como las lesiones de Guido Carrillo a mí me hacen falta algo tiene que cambiar porque son 14 jornadas sin ganar esto no lo puede seguir así el próximo partido donde el Villarreal es bastante complicado y y realmente yo si no hay cambio de entrenador es que no sé qué solución le podíamos ver más allá de que los jugadores fueran capaces de tomar las riendas decir al entrenador oye no podemos seguir jugando así tenemos que cambiar pero luego escucha esa mojica hoy diciendo que todos están a pies juntas con el líder del entrenador pues es que ¿y qué va a decir? ¿qué va a decir? como digo lo continuo no juega mira yo pongo además es que es un poco arcaico no quería comentarlo pero bueno el planteamiento que tiene el Minol las jueves hay partidillos como toda la vida ¿no? pues juegan titulares contra suplentes ¿no? está bien titulares contra suplentes petos contra sin petos ¿no? sí ¿sabes dónde quedan los jugadores que no van a entrar en la convocatoria? tú dando portería lo dijimos aquí en un rinconcito haciendo fútbol tenis o sea el otro día en el partido en el último partido pues un Fulú Luis mi compañía ya sabían que no iban a entrar ni tan siquiera en la convocatoria porque es la forma el estilo que tiene Almirón eso ya es tirarte piedras sobre tu propio tejado hablo de Almirón y yo soy de la teoría como dice Adrián que lo suyo es que el técnico se amuntará un poco al equipo pero creo sinceramente que el entrenador una ha perdido el discurso en el vestuario lo tiene perdido de puertas para afuera los jugadores van a decir que está la muerte con Almirón y que Christian Bragarding si tienen que decirlo es el mejor agente del mundo de jugadores eso lo tengo clarísimo pero el entrenador ha perdido el discurso dos ha sido traicionado por el propio propietario porque él sale en una rueda de prensa y José Juan que es jugador que me corrija lo que digo no sé si alguna vez habéis escuchado que diga un entrenador necesito seis fichajes y de esos seis fichajes resulta que no viene ninguno vienen dos por circunstancias o sea cuando pides seis fichajes estás tirando por tierra o estás apartando de tu equipo a seis jugadores por lo tanto eso al final es crear una nebulosa que si creemos que desde dentro del vestuario puede haber una capacidad de reacción pues va a ser un milagro si hay unión verdadera de los jugadores pero que confianza con el entrenador yo sinceramente creo que el grupo ha perdido la fe en Almirón y eso no es solamente eso es que no habla Almirón con los jugadores es que solamente habla con Marcone y con Gonzalo Verdú dime Adrián y que además la papeleta con algunos jugadores que han nombrado a Noé pues a Dani Jalvo a Luis Mianfulu son jugadores que se les ha abierto la puerta claramente te acuerdas Adrián de lo que dije hace unos días que dije ahora a ver le pregunté al técnico del Elche que pueden pensar aquellos que se les ha abierto la puerta a salida si luego finalmente no salen y me dijo te la contestaré cuando se cierre el mercado ¿te acuerdas de aquella? pues mañana va la pregunta y además es que son jugadores que ahora tienen que sacarte teóricamente las montañas del fuego que tienen que confiar en ti y además también las circunstancias de que el equipo no está bien y que son futbolistas que no están contando pero que en algún momento tienen que dar el do de pecho y es una cosa de manual que tú no te puedes tirar el vestuario en contra Adrián al contrario tienes que ser inteligente y además ya que rescatábamos preguntas tú puedes hablar de que hacen fichajes le hacen falta fichajes para mejorar para potenciar al equipo pero das una cifra y estás poniendo a los pies de los caballos a seis jugadores que ya muchos se han sentido señalados y otros sabes quiénes son que no van a dar luego no van a dar la cara por ti la darán internamente o con orgullo pero ya estás perdiendo unión de grupo rescatando preguntas anteriores yo me acuerdo que le preguntaba al Mirón el día que creo que fue el día que pidió tantos fichajes yo le preguntaba que si no llegaban tantos fichajes se veía con fuerzas y con capacidad para sacar esta plantilla adelante y lograr la permanencia y a mí no me contestó si sí o si no y a mí eso me dejó o sea al final los jugadores también escuchan leen las ruedas de prensa le llegan estas cosas que el Mirón diga estos mensajes sobre su plantilla en mí no me parece adecuado y además yo creo que no he visto a ningún entrenador tratar de esta manera una plantilla es que eso es lo sorprendente José Juan Pepe Dieguilaver que sois profesionales que habéis estado dentro de vestuarios primero con Pepe Dieguilaver tú si escuchas de la voz de tu técnico que no cuentan contigo y no sales en el mercado de invierno y luego te viene el entrenador y te dice tú conmigo a muerte no sé cómo te lo tomas mira aunque te parezca mentira no he vivido nunca esa situación ¿no? es decir sí he visto situaciones críticas en los vestuarios pero nunca han llegado a perder digamos la posibilidad de continuar mandando el equipo a pesar de los malos resultados es decir claro en estos momentos estamos hablando de un equipo que se ha hecho este año nuevo ¿verdad? Adrián creo que ¿cuántos jugadores serán los nuevos? había 24 fichas al empezar la temporada llegando ya luego Diego González y la temporada pasada y 14 nuevos yo no sé yo no sé si los jugadores que estaban con anterioridad forman un cuerpo lo suficientemente fuerte como para decir que hay una base de equipo a mí me da la impresión de que los jugadores están están siendo bastante disciplinados en el sentido de lo que dice el entrenador pero no se ve ahí un equipo con cierta alma que esté luchando y que se esté mostrando diciendo esto hay que levantarlo como sea estamos más bien ante una admisión de situación se admite la situación y dice bueno pues ya veremos por dónde salimos estamos esperando a que haya alguien que diga bueno pues vamos a intentar salir por aquí porque de momento yo no he escuchado a nadie que pegue una voz con un ánimo de juntar voluntarios de juntar esfuerzos para decir vamos a salir por aquí seguro pase lo que pase otra vez se ha discutido a los entrenadores y los entrenadores yo creo que se han implicado mucho más en la situación han demostrado que están dentro del ánimo de los jugadores esos entrenadores se les ha tirado al cuello aquí en este programa a Pacheta se la ha tirado al cuello sí, sí, verdad a sí a Escribá cuando evolucionaba el equipo se le tiraba al cuello es decir las situaciones que se veían que no funcionaban pues lógicamente la crítica pues se echaba al cerco y esos entrenadores pues estaban demostrando que en realidad sí que tenían la partida cogida por la mano y salieron adelante en fin yo creo que no es que salgan adelante por el éxito que han tenido posteriormente sino porque se han atrevido a lanzar desafíos y han dado la cara por el equipo en fin han intentado justificar las cosas que hacían porque tenían un sentido aquí hay una no sé una línea que no me gusta nada como de la aceptación y y después no pasa nada se ha jugado un poco de compromiso diciendo me hace falta eso tal claro la situación de ese entrenador cuando pide y no le dan y el pedir no solamente es que has pedido gente nueva sino que te quieres deshacer de gente que tienes pues ahí es un caldo de cultivo es un caldo un caldo de cultivo Pepe es un caldo de cultivo malo y eso nos damos cuenta todos muy malo sí sí pero Pepe Pepe porque hay que mirarles no preguntes tanto y mojate también tú Salvador que nada más que haces preguntar que para eso es mi función amigo si no te dejo a ti yo me voy qué pasta pasa por Pepe Diego y la ver pasa por Pepe Diego y la ver déjalo ya déjalo ya en paz hombre pues bueno yo doy mi opinión yo doy mi opinión doy mi opinión estás pesado no lo he vivido nunca si esto es un mal caldo de cultivo si esto veo que no va si esto veo que no hay ninguna posibilidad de que cambie si esto no veo que este hombre qué si esto no cuándo cuándo tiene que ser cuándo 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 decimos a ver si se vaya ya pero Salvador el problema es que eso no lo tenemos que decir nosotros no lo tenemos que decidir nosotros no está en nuestra mano que es la realidad nosotros podemos decir todo lo que queramos y además hay menos medida de presión porque la gente no va a los estadios ojo ahora que dices eso Adrián que me encanta cortarte lo sabes disfruto viendo como te cabreas cuando te corto fuera de bromas es una broma no disfruto cortando a nadie tengo que decirte Adrián que me dicen desde la Federación de Peñas que les han llamado ya que han recibido las llamadas en el día de hoy tanto de la policía local como uy por dios tanto de la policía local como de la policía nacional y me dicen que tienen el ok a falta de el documento que mañana llegará así que sí que habrá manifestación en los vehículos si no ocurre nada en otro mundo sí que habrá manifestación en los vehículos el próximo sábado a las 4 de la tarde por cierto que estaremos nosotros allí también haremos un especial y estaremos en directo desde allí con imágenes en el canal de YouTube ustedes podrán verlo también en riguroso directo esa pitada desde los vehículos que tienen la aceptación ya les han llamado les han dicho que sí que van a tener el documento y que mañana se les dará vamos a irnos con mensajes a través de WhatsApp pero termina la argumentación déjame no acabas de hablar si no acabas de hablar adelante Adrián no quería comentar de cosas del del vestuario a ver me ha parecido algo curioso a ver en una era tan interesante en las redes sociales donde se comparte tanto se han ido cuatro jugadores del vestuario del Elche y yo solo he visto una despedida que es la de Pere Milla Sánchez Niño sí una foto en una foto y me ha parecido súper curioso porque además venimos de una temporada pasada en la que había una unión de vestuario brutal con una relación de amistad entre muchos jugadores para toda la vida pero no sé me gusta bastante porque los jugadores son muy divertidos y compartirlo todo y cuando se van compañeros pues te echaremos de menos el vestuario pero no he leído eso no se ha visto no se ha visto por ningún lado vamos con un mensaje de los oyentes a través de de Whatsapp vamos con Juan Carlos nuestro oyente más habitual que no falla en cada mensaje lo escuchamos buenas tardes Cristian y Tertuliano aquí Juan Carlos pues si es lo que dices tú a nosotros también nos tocó la lotería subir a primera pero el problema tampoco es ese el problema es que como no podemos entrar al estadio y al no poder entrar al estadio para una vez digamos que hemos subido a primera después de tantos años pues este señor nos baja segunda pero es que no se van es que no se van ahora hay que venir tiene que venir algún empresario como las perras y comprarlo que de esos hay pocos o ninguno gracias ay por cierto que se me olvidaba que nos vemos el sábado a las 4 bueno pues ahí queda que nos vemos el sábado a las 4 tranquilo que va a haber manifestación porque luego ponía una retraíla detrás sabemos que es muy efervescente nuestro amigo vamos con más mensajes hola Cristian buenas tardes y a todos los tertulianos nada simplemente intentar hacer una reflexión o una pregunta a ver si a quien me la puede o sabe contestarla vamos a intentarlo es decir nos quedaba una remanente aproximadamente unos 3 millones de euros para poder firmar a jugadores todos sabemos y tenemos claro que hace falta firmar jugadores lo que también es cierto es que según he leído en Alicante Plaza o algo así es que bueno dentro de los presupuestos que tenía leche de unos 50 millones para gastos de de plantilla o gastos de personal gastos de viajes gastos generales y pagos eran de unos 50 millones de euros bien dentro de esos 50 millones de euros estaban 2 millones 300 mil euros que se habían considerado como ingresos en concepto de abonos y de taquillas entonces lo único que me cabe pensar para que este señor Braganic no acometa y gaste esos 3 millones de euros si puede es que con esos 3 millones de euros quiera paliar el posible déficit que le pueda suponer en no disponer de los 2 millones 300 mil euros de los ingresos de abonos y de taquillas y para final de año cuadrar las cuentas cuadrar las cuentas bajando a segunda evidentemente pero bueno cuadrar las cuentas es lo único que me hace pensar la pregunta sería esa es decir si tienes X dinero para gastarte en jugadores y no te los gastas se supone que con ese no te los puedes gastar en Coca-Cola por ejemplo por decir algo y se supone que ese dinero lo puede gastar este señor en pagar a quien tenga que pagar en los gastos de personal gastos de mantenimiento lo que sea para poder cumplir a final de año con el gasto con el presupuesto no se me ocurre otra cosa bueno pues nada ahí lanzo la pregunta buenas tardes puede ser una posibilidad otra cosa es que se dé yo tengo otra que a final de temporada cuadrar esas cuentas como bien ha dicho y asumir una vez pues reparto de dividendos donde él es el que tiene el 99% de las acciones vamos con más de beneficios me refiero vamos con más mensajes dice Navarragán lo van a reconvertir en medio centro para distribuir el juego Cristian que no te enteras dicen por aquí salimos más fuertes el hashtag nos manda el hashtag del gobierno y pone después del mercado de invierno dice el oyente vamos con más buenas noches Cristian he visto vídeos en YouTube de Eliberto Palacios y se ve un jugador rápido fuerte que sale bien al corte pero con el balón en los pies parece torpe torpe no es lo que nos hacía falta para salir desde el farolillo rojo basta de críticas con el entrenador y la plantilla muerte nos tienen que sacar de allí abajo lo del portero me parece bien si se lesiona en Carbadian no lo quiera Dios te juegas la permanencia con un juvenil en primera división vamos con más dicen el 637 672 640 dice ya tenemos el fichaje estrella dice el oyente y la culminación del proyecto tenemos fe que viene avalado por Almirón que tiene muy buen ojo esto es un cachondeo dice el oyente y conmigo que no cuenten para el año que viene en segunda ya me he cansado de que se rían de la gente vamos de cabeza y sin frenos vamos con más dicen no apleguemos al centenari más mensajes 637 672 640 dicen hola buenas he visto comentarios en Youtube de Colombia y este jugador últimamente jugaba de central y además puede jugar de lateral o sea que es un 2 en 1 vamos con más mensajes esta vez de nuestro tertuliano también de la casa Lozano pues no podemos escucharlo porque no sé si es que ha borrado el mensaje no lo podemos oír vamos con otro mensaje dicen buenas tardes Cristian si no se gastan el dinero en reforzar la plantilla la plantilla de la ciudad deportiva ya no hablamos no solo faltaba que el palacio este sea suplente a este lo único que le interesa es mover jugadores por cierto si trae un jugador y se lleva si trae un jugador y caen gotas si a los 4 meses lo echa debería de devolverla dice pues no vamos con más ese lateral que hemos fichado dice otro oyente lo conozco y puedo decir que es bastante rápido y preciso haciendo café vamos a darle beneficio de la duda al jugador yo siempre pido que al jugador hay que darle beneficio de la duda que no lo hemos visto jugar dice hola cristiano otro oyente esta crisis ahora de resultados a mi me parece que parecer viene de principio desde el principio al ganar o empatar lo tapaba pero eso de hacer un cambio y en el descuento creo que son gotas que van sumando y dividiendo el vestuario venga que me voy ahora a youtube live por cierto denle a me gusta a me gusta al like también hay que suscribirse y darle al like que todo suma y tenemos que seguir creciendo en la comunidad del youtube noé te has pasado ya te has cambiado ya de youtube de facebook a youtube si si yo si yo ya lo estoy viendo en el youtube te has suscrito y todo no si claro ya pues hacía tiempo antes de que tú lo supieras le has dado al like o que que si al dedito al dedito cerría clink clink al dedito hacia arriba tienen que darle al like hay que sumar sumar también en la comunidad vamos con más 637 672 640 dicen que te parece el fichaje de de elibelton dice el oyente cristian es que no puedo opinar si opino meteré la pata porque no sé exactamente como es el jugador eso nos pregunta madfoot21 jose linero cárdenas dice buenas tardes cristian y mucho elche el sábado ganamos y si encima pudiera ganar esa camiseta sería la leche ojo el lunes a las 7 daremos el ganador verdad noé efectivamente el sorteo estamos haciendo a través de las redes sociales en diario franjivierde y en este caso en onda helicitana suscribiéndose al canal de youtube pues se van a participar en el sorteo de de una camiseta y este lunes vamos a conocer el ganador vamos a ver ¿los petulianos participan en el sorteo? no tú no puedes tú no puedes no 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 me cabe no tampoco jose juan tiene la suya el elche ya guardada ahí en el armario seguro no necesita otra así que tampoco ¿no jose? hombre si toca también aquí 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 cada uno va para casa va re para casa vamos con con más mensajes dicen por aquí emilio morales buena tarda un pe uy por dios que casi me meto la pata casi me hacen una del mercado de fichajes no es es que los nombres la verdad es que vamos a tener que hacer un cursillo intensivo con los nombres de de youtube de los últimos fichajes el ybelton palacios y son para son para carrasco no es son nombres especiales para carrasco dicen dice emilio morales vaya vaya jugador nos han traído madre mía ritranco forever dicen por aquí vamos con más ángel sepulcre dicen el subidón de moral que le habrá dado a barragán y a cifuentes el ver que traen a otro lateral derecho sí yo creo que seguramente cifuentes y barragán estén ahora mismo celebrándolo vía videollamada desde casa están brindando vamos con más mario hernández dice hola ha sido escueto abrián ha dicho solamente hola pues hola se la saluda y ya está hay que ser escueto también hola hola ya está madrid hola venga vamos con más mensajes hola queda saludado el oyente hola 637 672 640 637 672 640 los oyentes que están opinando y que hablan como no también de Cristian Bragarney uy se me ha colado el audio 637 672 640 637 672 640 y es que no puede ser porque vemos al Elche y a veces nos ha entrado un dolor de cabeza que no podemos ni siquiera decir aquello que decía Carrasco a cachar la cabeza que ha pasado el Elche por aquí a cachar la cabeza pues no de momento no decimos eso sino todo lo contrario vamos 637 672 640 637 672 640 para participar en directo porque aquí ya lo saben todos sus mensajes también son leídos hacemos el programa con ustedes en el 637 672 640 y también a través de Youtube Live donde hemos hecho el traspaso hay que traspasarse porque dentro de un mes y medio ya no estaremos en la plataforma de Facebook y como dice Carrasco seguimos en nuestro campo Iván 14 pases o 3 venga pues vámonos a Youtube Reister 7 672 640 ese número lo recordamos y me voy a Youtube Live Deportes con Cristian Egea Dice José Manuel Ceba aún no se le puede valorar el nuevo refuerzo pero espera que son 3 laterales Barragán de central dice el oyente Vicente Antón Bastazo dicen por aquí él nunca llevaba jugando de central la pasada temporada solamente Jorge San Martín González dice si lo han traído ha sido para poner defensa de 5 ya que tanto Mojica como él tienen carácter ofensivo más que defensivo dice este oyente vamos con más Jorge San Martín seguía apuntando dice Barragán será central por la derecha Vicente Antón Bastazo dice así que posiblemente juegue de central dicen por aquí por alto y fuerte dice del fichaje nuevo dice central Barragán estamos locos si ponemos a central a Barragán de central Vicente Antón Bastazo dice por aquí sepulgue se gastó más dinero en Sapunaru José Linero dice que narices pinta Nico Rodríguez en el Elche por favor Cristian explica eso de que se ofreció un hechicero africano que se ha ofrecido para salvar al Elche que lo explique mejor Noé que lo sabe más que yo Nada esta mañana se ha personado ahí un grupo un grupo africano que ya ha participado en el Nantes que le ha dado poderes y fuerza para que subiera a la primera dimisión pues se ha personado allí en el Martínez Valero Silvia ha sido la que les ha atendido gustosamente con muy buenas palabras les han dicho que muchas gracias encantados de conocerles y que bueno sigan probando fortuna en otros club ya es un poco la situación Noé con los cascos si los estáis moviendo yo no se escucha nada Noé espera que me lo habían robado me están robados los cascos ahora sí la situación surrealista de que se presone un residente africano de Elche ofreciéndose como como mago para salvar al club bueno ya esto es apague y vámonos es muy muy surrealista vamos con más mensajes dice en Brangarni o dice Manu Rodríguez por aquí vamos con más Alfonso hola soy José Juan dicen por aquí no José Juan será el nuestro José vamos con más se ha hecho viral eso se ha hecho viral lo de hola soy José Juan ah vale 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 perfecto pero José eso hay que decirlo con la boteca arrasco si no pierde la gracia es hola soy José Juan hola soy José Juan 637 672 640 vamos también a la mensajería instantánea de Whatsapp llegan más mensajes también a través de el 637 dicen aquí Adrián soy fan de tu camiseta de cuadros mojate si nos salvamos la sortearás entre tus seguidores no hombre no Adrián pero por favor sorteala no es mía porque voy a tener que sortearla porque les digo donde la compré y ya está Adrián que encima te están que quieren tu camiseta como los mediáticos si vamos una cosa 637 672 640 637 672 640 Adrián no sortea nada se ha agarrado en ese sentido tú Adrián tendríamos que poner aquello de ¿quién es mi camiseta? no, no, no 637 672 640 vamos con más otro mensajito por aquí José Juan ¿cuándo vas a comprar el Elche? confiamos en ti ¿comprar el Elche? no perdona José Juan si lo compras a plazo como Bragarry yo creo que puedes sí también puedes comprar si me tengo a dos millones en el euro desde luego vamos con más mensajes 637 672 640 dice el medio centro después de dos años sin tenerlo ¿para cuándo? es lamentable que no se den cuenta que no tenemos un Rivera ni un Javi Flores para que nos hagamos la idea de lo que hace falta dice este oyente dejando claro que es como que no tuvieran ojos vamos con más me han pasado el vídeo del brujo por aquí también para que lo viera dice hola buenas tardes y saludos cordiales vamos a animarnos el sábado ganamos y nos calmamos un poco solo un poquito porque estamos todos muy nerviosos y seguiremos luchando que somos el Elche Leches saludos para todos por cierto recordamos estaremos en Millajoyosa van a poder ver el partido en directo que mejor que un domingo por la mañana ponerse el fútbol en la televisión ¿verdad Pepe Dieck y la ver ver al deportivo licitano? pues hombre sí no estaría mal creo que están jugando de una manera muy interesante no lo he sentido pues están jugando muy bien a pesar de la última derrota por 1-3 frente al Eldense la semana esta misma semana el día de ayer están jugando muy bien los hombres de Pau Quesada están desplegando un buen fútbol y les animamos en este canal en el canal de Cristian Egea Onda Licitana podrán ver el partido con imágenes podrán ver todo lo que ocurra en el césped se lo narraremos también a través de la radio estamos en todas partes Pepe como el señor no hombre tampoco tanto tampoco tanto porque nosotros de cepillo no cogemos de momento vamos con más mensajes 637 672 640 por aquí llegamos más dicen con el enfrentamiento conseguiréis más el distanciamiento dicen por aquí se refiere pero no entendéis que el club es de él que no pintáis nada dicen por aquí y entonces le contestan unos a otros es buenísimo lo del chat porque se contestan unos a otros pero Cristian pero si eso es lo que yo he dicho siempre o sea el club es de él y si nosotros queremos pintar algo pues nos hacemos socios del club de tenis y ahí algún día a lo mejor nos dejan hablar pero aquí todo es predicar en el desierto este hombre ha comprado el club esto es una sociedad anónima deportiva y él va a hacer lo que le dé lo que le dé y no voy a decir ninguna barbaridad lo que le salga del bolo exacto y ya está y si a lo mejor él dice si en un año gano 6 me voy porque si alguien gana dinero en el fútbol lo que hace falta es que se vaya enseguida porque lo normal es que se pierda dice Tanquetor Tanquetor será dice si a la vieja guardia si y la vieja guardia del año pasado es por los únicos por los que se puede soñar en algo recordemos que los partidos se ganaron gracias a genialidades de Josán Fidel y salvadas de Carvadía José Juan es lo que sorprende la base de la base de segunda división B sigue dando bueno Fidel no es pero si Josán que estaban en segunda división B como Gonzalo Verdú son las que están dando un rendimiento muy alto a pesar de que evidentemente no son los mejores pagados no pero al final están demostrando que son juegos muy validos para la primera división aunque vengas de segunda B y lo están demostrando que están haciendo una temporada espectacular que al final da igual de donde vengas que al final si te asientas y das el nivel para jugar en previsión no da igual de donde vengas de segunda B o segunda A las que están haciendo lo que te he dicho antes una camada espectacular y bueno y tienen que seguir así porque la verdad es que son yo creo para mí son de los mejores que están jugando a todas en el hecho están dando por la talla ¿te sorprende el nivel de Josán de Gonzalo Verdú o ya los conoces y sabías que podían llegar a ese nivelazo que tienen en estos momentos? no no me sorprende yo sabía el nivel que tienen la previsión es diferente y la verdad es que se han amoldado perfectamente y tiene nivel para jugar en previsión y lo están demostrando los tres vamos con más mensajes dicen por aquí 637 672 640 sepulcre de fuera vendrán que bueno te harán dice este oyente se da buena tinta que se dé buena tinta del próximo fichaje es un utillero oye que lo del hechicero igual funciona no lo descartemos yo estoy preparando un muñeco vudú no es ¿estás ahí? buena buena falta hace ¿no? el muñeco vudú ¿qué quieres? no des ideas no es ideas vamos con más Cristian los días que no haya programa por ser festivo o algo así haz un especial de los 90 minutos de Carrasco con cortes suyos pues hombre todos ponernos todos ponernos vamos a recordarles la programación que vamos a llevar a cabo este fin de semana que va a estar divertida en el momento que tengamos la aceptación la federación de peñas mejor dicho tenga la aceptación que ya la tienen verbalmente le falta el documento llegarán el día de mañana repito reitero estaremos en directo con imágenes desde los aledaños del estadio Martín de Valero para esa pitada que va a poner en marcha la federación de peñas en directo estaremos allí con el especial que vamos a lanzar y vamos a poner en marcha lo podrán ver a través de YouTube en sus televisores como no podía ser de otra manera en el YouTube Live recordamos donde tienen que suscribirse y darle a like y a todos los vídeos que hagamos denle a like que nos hacen crecer y también suscríbanse evidentemente eso por un lado y luego por otro el próximo domingo es decir a las 11 y 35 minutos estaremos en directo en el campo de Villa Joyosa para narrarles y también que puedan ver en televisión a través de YouTube Live en nuestro canal Cristian Egea podrán ver el partido del deportivo ilicitano así que por tanto mejor imposible ya tenemos todo preparado para poder disfrutar con nuestro compañero Lorenzo Gerardo que estará allí junto con un servidor para contarles todo lo que vaya a pasar en ese encuentro en tercera división con un ilicitano como decía Pepe Díez y Quilaber que va a pesar de la última derrota como un tiro los hombres de Pau Quesada están desplegando un buen fútbol no como los de Almirón venga vamos con más mensajes dice Rolo ya estoy conectado me gustaría ganar la camiseta me podéis repartir repetir cómo pasar a YouTube para mis amigos de Argentina dice Rolo desde allí es muy fácil es muy sencillo Adrián ¿te la sabes ya? ¿te animas? ¿te animas al traspaso Adrián? ¿lo puedes decir tú? yo ya lo hice ya ¿cómo es? a ver tienen que buscar en YouTube Cristian Egea donde visitan simplemente Cristian Egea verán el canal en el que sale tu cara y darle al botón de suscribir si quieren tener la notificación de cuando emites un vídeo cuando publicas un vídeo o emites un vídeo directo dará la campanita de la vida Clicklink lo sabes de memoria Adrián estupendo pues ahí saben cómo lo tienen que hacer los amigos de Rolo desde Argentina que quiere decirle a sus compañeros oye metelos por aquí me consta que nos siguen también desde allí vamos con más mensajes si me toca el 1 millón contrato al brujo que saque fuera a Bragarnik con eso me conformo dice este oyente otro más qué grande sois Cristian me lo paso pipa seguid así sois los mejores y Carrasco da mucho juego dice este oyente Carrasco siempre da da juego en todos los sentidos jotre claro siempre está con nosotros cómo no va no va a dar juego porque aquí hablamos también cómo no del dueño del club ay perdón que se me ha colado otra vez el audio 637-672-640-637-672-640 dicen por aquí Cristian vas a sortear la camiseta del Elche el lunes a las 7 de la tarde tienen que estar conectados para saber el ganador de la camiseta en el YouTube Live y también en el 104.4 de la FM y también estamos en Facebook Live que todavía queda gente ahí que tenéis que cambiar que no podéis estar ahí que luego ya no podréis vernos y nos apenaría muchísimo tienen que estar con nosotros como no podía ser de otra forma y para ir terminando por aquí también dicen un saludo a José Juan dice José Miguel José Juan se acuerdan de ti todavía a mí me vienen a la mente las paradas tuyas sobre todo contra Villarreal qué parada amigo mío cómo nos salvaste de la quema tanto tú como Nino los viejos rockeros estuvo bien estuvo bien desde luego que estuvo bien dicen por aquí se va a dormir el pobre de José Juan porque te veían te veían apoyándote estoy atento estoy atento el que se va a dormir José es Salvador Mas tú te das cuenta está en el sofá está tumbado está tumbado qué haces vamos a ver Cristian estaba en el despacho pero te ha tirado tu mujer han habido llamadas de trabajo te ha tirado tu mujer y me han hecho un tira para allá vente para acá y pues ya está aquí estoy oye Cristian una cosa que yo quería decir a ver que deberíamos de empezar a no decir el dueño del club es el dueño de la sociedad anónima deportiva porque el club elche club de fútbol es otra cosa la propiedad usted le llaman la propiedad no la propiedad es el dueño de una sociedad anónima deportiva y no tienen que si tiene que ver pero que no es el dueño del club el club es otra cosa que creas venga pues para ir cerrando para ir terminando me voy a youtube dice jose juan es un crack dice por aquí me alegro muchísimo que verte bien por el reconocimiento mundial tras eliminar al madrid me alegro mucho por vosotros jose pues muchas gracias por esas paradas y bueno es que la gente tiene mucho cariño cristian cristian yo tenía una pregunta para jose juan pero no me dejas no me dejas hacérsela se la hago qué diferencia hay tú jugaste contra el madrid pocas semanas después de que jugara el elche qué diferencia para que vosotros le hicierais dos goles y le hicierais alguna que otra ocasión de gol y que el elche le hiciera un gol y que no le hiciera ninguna ocasión os dijo el entrenador de tirar para adelante que no pasaba nada os dijo tirar para atrás que no vaya a ser que nos hagan un gol pues mixto dijo que disfrutamos de partidos que son totalmente partidos diferentes la copa y la liga pues no sé qué decirte ahí pues nosotros hicimos otro partido tenemos que esperando esperando también nuestro campo es más pequeño que no como el demás lleva el otro más grande y nada hicimos nuestro partido y esperar nuestras ocasiones sobre todo tenemos la estrategia nuestro arma y ya las contas y bueno cada entrador puede partear la forma de partido pero tú lo que estabas diciendo es un partido un partido el partido de la temporada pero es que el Elche en primera división para muchos jugadores tiene 38 partidos de temporada que eso es lo que creo que no se están dando cuenta para ellos algunos de ellos posiblemente sea la única el único año que jueguen en primera y creo que deberían de como se decía antes comerse la hierba pero bueno Venga para ir cerrando me gustaría que lanzarais un mensaje cada uno de vosotros voy a empezar con no os vayáis no desconectéis Pepe Díquil a ver un mensaje para el aficionado del Elche ¿Para quién? Para el aficionado del Elche Bueno es muy difícil lanzar un mensaje para una afición que no puede estar en el campo y que no puede vivir los partidos a mí a mí los partidos por televisión me aburren soberanamente y yo es hacerle tripas corazón pedirle al aficionado no se le puede lanzar mensajes porque no se puede manifestar como tal es decir el hecho que hagan una manifestación por la calle y tal demuestra pues un poco ahí lo fastidia que está la gente que no puede explotar que no puede vivir los partidos absolutamente ni un solo minuto de todo lo que llevamos o sea yo creo que no nos hemos llegado a plantear todavía lo que significa para un aficionado para un aficionado que siente la necesidad de ir a ver los partidos y jugarlos desde la entrada es algo muy gordo o sea quedarte sin esa posibilidad de participar tan escasa y que te quita tu digamos tu aficion favorita es bastante duro yo creo que la gente no se acostumbra por mucho que la televisión haga diapalura no se acostumbra se puede apreciar el juego pero no se vive el juego y eso es una faena porque resulta que no estamos hablando de clubs estamos hablando de sociedades anónimas y lo que faltaba para la sociedad anónima es quitarle el público y ponerlo como un espectáculo con ruido ambiental con decorados que hagan con las mejores repeticiones posibles etcétera etcétera el fútbol en vivo ahora mismo está muerto y entonces yo si encima tenemos que vivir una situación insatisfactoria porque nuestro equipo no está ganando pues peor todavía y aparte de eso nosotros no participamos yo lo único que puedo decir es que que tengamos esperanza para que esto se solucione pronto y podamos vivir los problemas del club como como aficionados que somos no como accionistas pues Pepe Díquil Aver un placer tenerte con nosotros de verdad amigo es un placer contar contigo guardameta el Elche exgerente ahora está en todas partes entrando del Elche club de fútbol y a mí siempre me ha gustado muchísimo contar con tu presencia porque eres un señor que ha vivido en todas las vertientes el Elche club de fútbol y eso te da todavía un prisma más global de lo que es la situación que puede tener la entidad frangiverde en cada momento por eso me encanta tener tus opiniones Pepe un placer de verdad tenerte con nosotros gracias también le damos las gracias a Salvador más aficionado del Elche que la verdad está a punto de irse a dormir ya tiene los patucos puestos Salvador no digas eso estoy a punto de irme a cenar pero vamos que lo dicho ojalá ojalá se gane el domingo el sábado perdona y el domingo también el domingo también el ciudad pero que lo vas a ver o no hombre si lo haces en el canal de Youtube te estoy diciendo que lo vamos a hacer en el canal de Youtube que sí que sí que sí hombre como yo como últimamente no puedo ir al COI a ver a José Juan a jugar pues tendré que verlo pero bueno que ¿qué le dirías al aficionado para terminar? al aficionado pues que tengan como dice Almirón que tengan paciencia y sobre todo que disfruten que disfruten que estamos en primera y que un año más que no es fácil estar en primera que la última vez son 25 años esta vez han sido 5 y disfrutar por favor disfrutar de que estemos en primera gracias adiós adiós a todos gracias Salvador os quiero a todos adiós nosotros a ti dependiendo de la situación gracias también por supuesto señor Adrián Díaz compañero de Diario Marca algo que querrías añadir mañana rueda de Prensa de Almirón 12 y media y ahí estaremos sobre el mensaje a la afición es verdad que es difícil ser en estos momentos pero bueno debemos serlo que el equipo está a un partido de salir del descenso que quedan muchos partidos por delante y que dicen que mal de muchos son de tontos pero hay muchos clubes en el fútbol español varios de ellos que se cambiarían por la situación pues ahí queda Adrián muchas gracias por estar con nosotros oye te emplazo a ver el partido del Tano recordar en directo desde las 11 y 35 y estaremos en Villajoyosa para contar todo lo que ocurra y también en la radio estaremos en los dos sitios en la 104.4 FM en Onda de la Citana y por supuesto en el canal de YouTube gracias Adrián también cómo no José Juan un placer tenerte con nosotros sé que que disfrutas siempre en las tertulias contar contigo es un lujo y sobre todo que tengáis mucha suerte que estéis en la Liga Pro y por qué no decirlo el veros pronto en segunda división que el Alcoyano también es un histórico y nos encantaría poder disfrutar de vosotros en la categoría del plata del fútbol español muchas gracias a vosotros exactamente por la invitación y bueno paso a paso primero a ver si conseguimos subir a la Liga Pro que estamos en la buena situación y después pues miraremos si puedo conseguir el segundo A mira dice José Antonio José Antonio Ortuño Esquitino me dice saludos a José Juan el Elche siempre ha tenido grandes porteros Pepe Tiquilaver Viral Miguel Iru Caballero Badía algunos de los que recuerdo dice bueno y también te metes a ti en ese elenco José o sea que el cariño el cariño de la gente lo tienes tú que le dirías al aficionado como jugador que eres de fútbol viendo la situación del Elche pues que siga apoyándole a muerte porque al final la afición es el equipo al final la afición no hay nada y la verdad es que para Elche es un gloria que no puede ir a la gente al campo a apoyar porque siempre la afición pues siempre te da ese plus de cuando estás mal la verdad es que para Elche cuando haya gente en el campo pues es un frío pero bueno yo le digo que siga apoyando que confía en el equipo y que apoyen a muerte de su casa gracias José Juan por estar con nosotros también gracias señor Noegomis compañero de diario como estoy diariofrangiverde.com y también Elche Televisión un placer amigo algo que quieras decir a la afición que llegue el partido del sábado y que hablen los protagonistas y entonces valoraremos si la cosa va mejor o va a peor pues hay que dar escueto pero cortito y al pie como se suele decir en el argo futbolístico cortito y al pie las palabras de Noegomis también para los aficionados del Elche Club de Fútbol pues señores ponemos el punto final del tiempo del deporte en el día de hoy recuerden a partir de las cinco y media estaremos en riguroso directo para contarles el encuentro del conjunto frangiverde del Elche Club de Fútbol en el 104.4 de la FM en Eunda Licitana Radio 4G también en directo en YouTube Live podrán escucharnos y vernos como narramos ese partido ese encuentro el sábado a las seis y media pero antes estaremos en la manifestación cuando tengan el ok lo confirmaremos para que puedan ver todo lo que ocurre desde los aledaños del estadio Martín Eparero en riguroso directo en el canal de YouTube y también por supuesto en el 104.4 de la FM y el domingo plato fuerte el domingo tendremos también el partido es a las 12 menos cuarto y desde las 11.35 estaremos en riguroso directo contándoles todo lo que vaya a ocurrir en el estadio de Villa Joyosa con nuestro compañero Lorenzo Gelardo y un servidor un placer del que les ha hablado y suscrito Cristian Egea que pasen una feliz tarde hasta luego por el blanco y verde de nuestra bandera 90 minutos con Cristian Egea blanca y verde son nuestros colores blanca y verde como nuestra tierra escuchas onda ilicitana tertulias con Cristian Egea no importa que ganes o pierdas siempre serás de primera escuchas onda ilicitana 90 minutos con Cristian Egea estiva con Cristian Egea s